Un gobierno digital que facilite y dé transparencia a la gestión pública y que a la vez promueva la participación ciudadana pero agilizando los trámites y servicios, es el norte que se ha trazado en este año el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Lanzamos el portal go.co en donde mes a mes vamos incluyendo más y más temas, información a la ciudadanía, trámites, la idea es que en este portal encuentren el ciudadano toda la información que le permite la interacción con el Estado. Por otro lado, en www.datos.gov.co se han puesto a disposición 10 mil conjuntos de datos abiertos, con esto se promueve un Estado transparente y una ciudadanía participativa que hace veeduría para combatir la corrupción. Creo firmemente que el uso abierto de datos para luchar contra la corrupción es el camino para transformar socialmente el país. Servicios ciudadanos digitales como la prueba piloto de expediente judicial o la interoperabilidad de historia clínica son avances en pro de mejores servicios de salud y judiciales. Sin autenticación electrónica este esfuerzo no funciona, es la base para que este esfuerzo funcione, es un cambio en la forma de pensar en cuanto a la relación entre el gobierno y el ciudadano. El plan estratégico de tecnologías de la información PETI permite, entre otros, lograr un marco de precios para que las entidades públicas adquieran tecnologías de la información, lo que significa el 30% de las compras del Estado. El ciudadano debería tener al gobierno como el estándar diamante, eso es lo que queremos ser, hacia allá queremos llegar. De igual forma y en pro de mantener la confianza de los ciudadanos, se han firmado tratados internacionales para tener estándares de ciberseguridad que protejan la información y los servicios digitales.